La política tiene su lado cómico. Nos dejaron la moneda tan fregada que los nuevos pesos que están saliendo el águila se viene tragando el nopal. Mágico. ¡Qué musical! Es momento, señoras y señores, de la grilloteca. De todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto sobre la perla tapatía. Ellos son Clemente Castañeda, coordinador del movimiento ciudadano conocido como Super Naranja, el hombre más respetuoso sobre la faz de la tierra. Yo respeto mucho a don Memo Martínez Mora. Me parece que habría que crearle su propio congreso para que maneje el personal como crea que es conveniente. El niño más poderoso, Enrique Ramos Flores, secretario de Turismo de Jalisco, es el Astro Boy. Yo estás jovencísimo, claro, soy un niño, ¿no? Soy un niño. Es por eso, es decir, la falta de experiencia por la corta edad, ¿no? Así es. No me hagas reír, José. No me hagas reír. Los poderes de un jinete, el hombre de campo más desinteresado en el reino naranja, Ismael del Toro, alcalde de Tlajomulco como Brave Star. Hay salida administrativa. Yo siempre dije que a mí lo que menos me interesaba era la cuestión de los recursos económicos, que me interesaba la protección del medio ambiente. ¡Brave Star! Con poderes increíbles, golpes de propulsión a chorro, llega Benjamín González, presidente de la Asociación Ganadera de San Miguel el Alto, conocido como el Hombre Mojón. Y no precisamente porque aviente agua. Y que cumpla lo que nos dijeron en campaña, de que el que nos representara iba a traer mierda de vaca en las botas, y es lo que yo quisiera, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Más fuerte que un mazapán, más colorado que una paleta de la rosa, llega Enrique Michel Velasco, presidente del Consejo Económico y Social de Jalisco, conocido como el Super Canaca. Este, la gran Secretaría de Educación Pública, no lo pueden decir. ¿Dónde están 1.905 millones de pesos? Y mis 50 mil pesos que trae a 100 billetes de a 500. Mire, ¡ay, véale! ¡Apúntele bien! ¡Me amarran como puerco! Iluminando los corazones y el Congreso llega el diputado que le teme a lo oscurito, Juan Carlos Márquez Rosas, ¡Linterna Verde! ¡Tonto más! ¡Ese es del PRI! ¡Aquí la canción! Bueno, es igual, hombre, para que no diga. El diputado Juan Carlos Márquez Rosas como chispita tricolor. Eso de que sea lo oscurito no sé de dónde surge. La verdad es que nosotros siempre hemos citado medios. Es un error de comunicación, más que nada es un error de citación, si lo podemos llamar de alguna forma. Y ahora llega el superhéroe más esperado, el hombre con los poderes que tranquilizan a los maleantes, ni el chipote chillón, ni el martillo de Thor, tiene tanto poder como las macanas de Héctor Robles, alcalde de Zapopan, conocido como... ¡Capitán Caber Nicolás! Y todos ellos están dispuestos a resguardar la seguridad de Jalisco, la paz del país, la tranquilidad de su colonia, Delincuente, antes de actuar, piénsalo dos veces o serás víctima del rigor de la macana. Y ahí está, y ¡vámonos! La Grilloteca es una producción de Rogelio Reyes Ábalos y Ulises Boeta, para Radio Noticias 1070, La Grilloteca. La Grilloteca. ¡Ala�pa! La Grilloteca. Gracias.